Estoy llevando esto, este dulce para la prima, es Bacabla, miren, hay también esto, Tama, Tama, hay también de aquí, no sé de qué será esto, así que voy a llevarle para la cena, amigos, de cagar. Cada vez que vengo a verla, siempre me recibe así, con mi taza de chai, con bocaditos y todo, esta es su casa de ella, que está con su novio, ella está en la cocina, no las muestro todavía, y bueno, aquí mostrándoles la pulsera de ojo turco, por ahí me dijeron, Karin, ¿tienes tatuajes? Sí, tengo uno en la espalda y es una mariposa. Hola, mis chicas, ¿cómo están? Miren que me llegó aquí, este es mío, yo me lo pedí para mí, para mi casa, ustedes saben que estoy renovando la parte de la casa, la cocina y todo, me he pedido este juego de chai, que a mí me gustó, o sea, es mi estilo, me gustó el diseño doradito que tiene el vaso de chai, y también este de aquí, ya lo voy a estrenar con ustedes en este video, no se preocupen, vamos a preparar chai, les voy a enseñar cómo se hace, y vamos a tomar juntas un tecito, ¿se acuerdan que les dije que tenía que pegar esto aquí en la cocina? y miren cómo quedó, dice mi cocina, acá está una tetera, el vaso para el té, coffee, quieres este café, está aquí los utensilios, me gustó mucho decorar esta parte, porque es como que es algo mío, y este diseño lo he visto en algunas casas turcas que lo han puesto así, y yo dije, wow, me encantó, así que como justo tengo este color blanco, pues combina, ¿no? bueno, ¿qué les parece? no sé si les gusta, a mí me encanta, les voy a enseñar cómo se ve así de lejos, se ve bonito, me gusta, me gusta así el estilo un poco turco, por así decirlo, decorar un poco la cocina que es parte de ti también, o bien esto que es lo que he trabajado, pero bueno, este es el diseño que a mí me gustó, y bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me encanta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este videíto, espero que les guste mucho, antes de empezar con el video, no se olviden por favor de suscribirse, darle like al video, de comentar qué te pareció este video, y sobre todo no te olvides de compartir con tus amigos, con tu familia, con la persona que tú deseas, el canal de Peruana en Turquía. Ahora, empezamos con el blog. Les cuento que hoy aquí estamos domingo, con calorcito, como está siendo estos días, pues todavía no me llega a mi juego de mesa, creo que en el video anterior les he dicho, la verdad, soy bien sincera, creo que el video anterior no ha sido el de mi agrado, no me gustó mucho mostrarle cuando cocino, cuando preparé el ceviche, amigos, porque ese día que yo les enseñé que fui al supermercado, yo preparé ceviche. El detalle, el problema fue, es que vinieron de visita amigos de mi esposo, y me sorprendieron, entonces, sinceramente no tuve ni tiempo de poder grabarles, aparte que estaba con mucha molestia, porque a algunos les gustó el ceviche, a algunos no, y como que yo dije, pucha, mejor no hubieran venido y me lo hubiera comido todo, yo feliz. Pero bueno, pues ya, así estaba, y aparte mi esposo como que estaba fastidiado que no venía el juego de mesa, y me tenía como que, ¿cuándo viene el juego de mesa? ¿Cuándo viene el juego de mesa? Entonces todo eso, amigos, me tenía también incómoda, molesta, así que esperemos que esta semana venga, porque en verdad sí lo necesitamos, y como nunca, la semana pasada vinieron visitas, yo no soy de tener visitas en casa, pero no sé qué ha pasado, que ahora vienen a visitarme, así que por eso es que estoy renovando la casa, ya van a ver el, o no sé si lo van a ver en el primer clic, el juego de chai que me pedí para mi casa, y me voy a pedir muchas más cosas, pero sí de a poquitos, aquí también en este video les voy a enseñar cómo se prepara el chai, porque ustedes me han dicho, Cari, ¿cómo se prepara el chai? Ya les enseñé cómo se preparaba el café turco, ahora el chai es súper fácil, así que no se despeguen de este vlog. Me vino así, amigos, en estos de acá, en estas maderitas de trupán, y pues ahí quedó, así que ahorita me voy a hacer un chai para ustedes, les voy a enseñar cómo se prepara aquí el chai, porque ustedes me lo han dicho, esta es mi teterita, tengo dos teteras, una de porcelana y esta de acero, así que aquí voy a preparar el chai. Aquí voy a preparar chai, hay dos maneras de preparar el chai, hay así en polvo, como ven ustedes aquí, se echa dos, tres cucharadas, dependiendo de la cantidad de personas que vas a servir el té, yo en mi caso, cuando somos, yo y mi esposo, solamente le pongo dos cucharadas, y también hay en sobre, como ven aquí, yo utilizo más el de sobre, para mí es mucho más fácil y más práctico, y sí le da mucho, mucho color, más que todo esta marca Linton, que es muy buena aquí en Turquía, y pues yo la consumo esta de acá, y como les digo, esta también se utiliza, pero no soy mucho, así que cuando se me acaba esto y no tengo, estoy en apuros, pues sirvo este tipo de café, que también me puedes hacer pedido, te lo mando a tu casa. Bueno, como somos dos personas, solamente voy a agarrar dos sobres, lo voy a dejar por aquí, y por aquí ya puse agua, miren, esta agua de acá, pongo la mitad, porque la otra, lo voy a poner aquí, junto con el té, con los sobres de té, así que primero vamos a hacer que comience a hervir esta agua de aquí, lo prendemos, igual le ponemos ahí, el otro, la otra parte de la tetera, y así vamos a esperar que comience a hervir. Aquí estoy preparando mi fuentecita, puse aquí mi tacita de chai con su vaso, esto de aquí, les enseñé en el video anterior, es como una dulcera, también lo puedes utilizar para poner ahí los cubitos de azúcar que algunos desean, yo en mi caso lo tomo sin azúcar el té, entonces que le pongo estos dulcecitos de aquí, mientras uno va tomando, pues va cogiendo un dulce, también con el café turco es igual, en el café turco mayormente también se pone esto, o también se pone chocolate, cualquiera de los dos, pero yo en mi caso le estoy poniendo esto de aquí, pero también le puedes poner los cubitos de azúcar, entonces así yo decoro esta forma para mis invitados, o también cuando estoy aquí con mi esposo. El día que fui a la casa de la prima, amigos, a mí me hubiera encantado grabarla, porque ella bailaba y se movía y hablábamos sin turco, porque como ella habla en turco, no puedo hablar español, mi medio turco, porque no le voy a decir que sea el turco a la perfección, pero al menos nos entendemos, el problema, amigos, es que yo quería grabarla, pero pues yo creo que me sentí incómoda, porque ella en casa no usa el hijab, ustedes saben que ella es musulmana, ella usa el hijab, y como muchas musulmanas aquí que usan el turbante, cuando están en su casa no usan el hijab, solamente lo usan cuando salen, cuando lo van a comprar, cuando están con el esposo, cuando salen a la calle prácticamente, pero cuando están en su casa no usan el hijab, o sea el esposo, hijos, familiares, amigos como yo, la podemos ver con el pelo así como yo lo tengo, y ahí tiene el pelo rubio, entonces es muy bonita, así que por eso es que no podía grabarla, amigos, porque no quería hacer un video, y pues ustedes saben que ella ve mis videos, entonces imagínense grabarla así, sin darle permiso, o sea grabarla con un hijab, para mí es algo que incómodo, falta ir al respeto a ella, así que no quería molestarle en ese aspecto, es por eso que no grabé, o sea no la grabé como quería grabarla así, bailando, porque ella es muy alegre, pero bueno, ya saben el por qué, espero poder hacer videos con ella, pero ya con el turbante, yo la veo un poco más relajada, entonces como que quería, queríamos pasar el tiempo tranquila, sin estar tan poco con la cámara, pero bueno, esperemos que en otros vlogs sí aparezca, obviamente con el turbante. Ahora sí, miren, está hirviendo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, es sacarlo por aquí, y el agua que está, perdón, voy a ponerle aquí los dos sobrecitos de té, le agrego aquí el agua, le agrego bien, bien, bien acá, listo, esto queda aquí, y lo ponemos aquí durante tres minutos, para que dé un poquito de colorcito, obviamente le bajamos la candela, tiene que estar así en este mínimo, todo el momento que tú y tus invitados van a tomar chai, o sea, no se te ocurra apagarlo, no, si tienes invitados en casa, o tienes tu familia, o tu esposo, y quieres seguir tomando chai, no lo apagues, si no, le pones en el fuego más bajito, para que eso se mantenga caliente, así se prepara el té turco, y mayormente así es lo que, cuando vienen visitas, si quieren, Karim, queremos chai otra vez, pues ya está caliente, no tienes que estar prendiéndolo, ni apagándolo, ya pasaron tres minutos, lo que voy a hacer amigos, es servirlo de esta manera, se agarran las dos teteritas, pero como las estoy con el celular, y grabándoles no puedo, así que primero vamos a ponerle así, miren, hasta la mitad, luego, vamos a agarrar este, esta agua de aquí, y, lo completamos, listo, lo mantengo, así con fuego bajito, y así amigos, se sirve, y ya está listo, tu té turco, y por aquí, me voy a llevar mi tecito, para tomarlo con ustedes, así es la presentación, cuando vas a invitar a chai, a tu familia, a tu suegra, a tu cuñada, a los amigos, a tu esposo, cuando vienen visita, pues así amigos, es ahora como yo, les estoy sirviendo, y pues a mí me gusta, de verdad, creo que he aprendido, a raíz de que también, ha venido la prima de mi esposo, sé que, por eso yo he empezado también, a comprar cosas para mi casa, y claro, porque también estoy veniendo, productos turcos, y veo, tantas cosas bonitas, que ustedes me piden, y pues así, poco a poco amigos, voy a empezar, a decorar mi casa, y pues ustedes van a acompañar, en esta travesía, espero que en si, les haya gustado, este blog, creo que se va a llamar, charlas con chai, no sé, por ahí puede ser, acá voy a tomar, para ustedes, yo lo consumo sin azúcar, como les digo, otros lo toman con azúcar, pero a mí me gusta, tomarlo así, ojo que amigos, este chai, los turcos, lo consumen, todas las estaciones, así hace un calor, infernal, ellos toman, el chai así, súper caliente, porque dice que así, ya no van a sentir, tanto, tanto calor, y así se toma, no te quemas, nada amigos, así que espero, que hayan disfrutado, de este video, les guste mucho, no se olviden, si quieren, algunos productos, de Turquía, pues escríbeme, a este whatsapp, o también, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí voy a poner, mi número, mi Instagram, están desde el inicio, del click, para que me escribas, y me hagas tu pedido, lo que tú deseas, pues yo te voy a contestar, así de rapidísimo, nos vemos, en un próximo vlog, espero que sea muchísimo mejor, y bueno, nada, bye.